Bueno. Oye, Iván, como atreves que te marco al viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pégate, carnal. Hermano Cayo, la ley... Está rodeada tu casa... Una camioneta gris... Con placas de California... La talla en Viena rodeada... Pedro Márquez y su novia... En Sonora los rodearon... Diez carros de federales... Por bocinas les gritaban... Helicópteros alerta... Los tenemos 100 rodeados... Es mejor que se detengan... Recomisaron dos fusiles AR-15... Una pistola 38 Super... Cargadores y cartuchos de varios calibres... Así como propaganda del crimen organizado... Y 167 dosis de cocaína y piedra...